¡Hola, hola, caracola! Y diréis, ¿dónde va esta muchacha con tanta prisa? Pues no creo que os extrañe porque yo llego tarde siempre a todos los sitios Ay, de verdad, esa es mi tarea pendiente El dejar de llegar tarde a todas partes Porque es que, en realidad, es una falta de respeto para quien te está esperando De verdad, desde que me dijeron que parece que tengo una pii en la boca Habló peor todavía, ¿eh? Lo he puesto en práctica, lo he puesto en práctica Y así me va Pues eso Que tengo que dejar de llegar tarde, señor Pero es que justo al salir por la puerta, Evan se ha puesto a llorar que quería conmigo, conmigo, conmigo Que si hubiera ido más preparadita y con más tiempo, pues no hubiera pasado O sea, que no tengo excusa Pero, bueno, me sirve Entonces Que voy a depilar, me voy a hacerme la depilación láser en el centro de estética donde me hicieron el cambio de look Porque me han hecho una ofertilla irresistible Y digo, venga, va, me voy a depilar Que ya es hora, después de un año, volverme a repetir el láser A ver, ya os he dicho muchas veces que yo prácticamente no tengo pelo en todo el cuerpo Porque me he hecho ya bastantes sesiones de láser Y es súper efectivo, pero súper efectivo Voy a dejar ahora mismo en Instagram para que me hagáis preguntas Sobre el láser Bueno, vosotros lo veréis después Entonces, no vale Pero eso, voy a dejar para que me hagáis preguntas Y voy a intentar responderlas en este vídeo Estamos en un túnel Y no se ve una... Voy a dejar para que me hagáis preguntas Y yo mientras voy a sufrir Voy a sufrir Porque si una de vuestras preguntas es si duele Duele que te cagas O sea, duele un montón Por lo menos a mí Que tengo el pelo muy negro y muy duro Duele una barbaridad Pero, pero, merece la pena Por lo menos a mí me lo parece Voy a ver si llego o me mandan a darme... Y además he aprovechado y me han secado el pelo Porque he salido como una loca de casa con el pelo mojado Por las prisas Mirad que no me lo habíais visto lisito Es que yo no sé qué producto me echó Que se me había quedado súper limpio Y me aguantó las ondas toda la semana Mirad Me echó el láser en el bigote Y bueno, como os dije el otro día Ay, qué fuerte Todavía no me acostumbro Como os dije el otro día No es por nada Pero estas chicas son majísimas Además me encanta que la gente joven Se anime a emprender, ¿vale? Creo que tenemos que apoyar Pues eso El otro día me dijeron en comentarios Que compraba demasiadas cosas en internet y en Amazon Y tenéis razón Es que es por comodidad Pero, eh... Os aseguro que intento apoyar Los pequeños supermercados, digamos Y sobre todo en ocasiones como estas Pues me gusta Buah, es que está por aquí Estoy lleno de abuelillos Y aquí con el ligote rojo Que dirán, ¿dónde ha salido esto? Pues eso Intento apoyar a la gente emprendedora De verdad, os lo prometo, eh A pesar de comprar tanto en Amazon Intento apoyar a la gente Que eso, que se busca la vida Me encantan las cuentas de Instagram Como la de Cindy Ranz Pues que venden cositas para bebés No sé, además la mayoría son mamis Intentando buscarse la vida Para poder estar más tiempo con los peques Porque ya sabéis que la conectiliación familiar Es una porquería Pero también entiendo que es un tema delicado Así que eso Que me voy al Mercadona A comprarme un champú azul Que me ha dicho la chica que va muy bien Y es baratillo Hombre, sería mejor de otras marcas Pero que el del Mercadona va muy bien Un champú azul para matizar o no sé qué Para que no se me vayan los tonos a tonos feos Porque es que lo tengo así como rubito Ceniza, castaño No sé si se apreciará bien en la cara En la cámara Pero que vaya al Mercadona Que además está Belayilla con el niño dando guerra Estamos en casa Madre mía A ver que os enseño el pelo bien sin abrigo ¿Qué os parece? Está súper corto Madre mía Además que me he traído el pelo que me cortaron Que es que Yo creo que son más de 20 centímetros Lo que pasa que es que ahora si lo quieres donar Te piden 30 Yo no lo sabía ¿Sabéis? Y me he traído de la peluquería El pelo que me lo había dejado el otro día Y ahora Tengo dudas de si voy a poder donarlo en algún sitio Estoy súper triste Pero claro Es que 10 centímetros más ¿Qué me decís? ¿Ve a parecer un champiñón? No sé Muy mal Muy mal Muy mal Es que una de las ideas también por las que Me molaba mogollón cortarme el pelo Era por el tema de donarlo Pero Va a ser que no va a ser posible Y que quería comentar yo Que como nos está yendo la vida Como esa pobre estrella Acabo de colocar Pero es que está torcida, torcida No hay manera Como no vaya la vida Como esa pobre estrella La tenemos liadísima Que hoy es día 10 Vamos a ver qué toca Ya sé lo que toca Por supuesto Y estoy emocionada No en lo siguiente Porque es que no sabéis las ganas Que tengo de De, 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 de Ver película navideña Más palomitas Y es que lleva desde O sea, desde antes de diciembre Lleva desde Noviembre, por ahí Antes Antes, antes Desde octubre Lleva saliéndome en youtube En los anuncios Cuando veo vídeos El, la propaganda De una película Que han estrenado Hace tres días Eh, que se llama Las crismas O algo así Es una película navideña Y debe ir de De una chica que está enferma Pero debe estar un poquito Amargada Como yo Pero Y entonces Eh, no sé Luego debe como motivar A las personas A decir Bueno, estamos enfermos Pero ya estamos buenos Así que aprovechemos la vida Ay, no sé Se me pone la piel de gallina Y es una peli Muy navideña Que me apetece muchísimo ver Y voy a ir al cine Después de un año Y medio Sí Voy a ir al cine Después de muchísimo tiempo Porque intenté ir al cine Con Evan Por Me apetecía mogollón La verdad Es una El cine No me encanta O sea, por ejemplo Si es entrada normal Que vale nueve euros No voy ni de coña Pero cuando es el día del espectador Que aquí en Guadalajara Creo que son los miércoles O no sé Eh, te cuesta tres euros Y si vas Y luego quieres repetir En la entrada Te dejan volver por cinco euros Que eso ya me parece Un precio más asequible Además que me apetece El olor a palomitas calentitas Recién hechas Mmm Mira, yo siempre que voy al cine Me las llevo de casa Pero estamos de celebración O sea, creo que las voy a comprar En el cine Lo tengo clarísimo Joder, mira Hemos estado en el mercado No podíamos haber comprado palomitas No me he dado cuenta Pues eso Que estoy feliz Porque voy al cine Me apetece mogollón Y se va a quedar Mi madre con Evan Van a ir a ver La película de Frozen 2 Ellas Y A la sesión de las seis Y luego nosotros Iremos a las ocho Menos algo Porque así mi madre Se queda con ellos En el Burger King No en el McDonald's Que Evan va a estar súper distraído Jugando y eso Y eso Y nosotros vamos a la sesión De las ocho Claro, saldremos a las diez De la noche Yo no sé cuánto tiempo Aguantará mi hijo Ahí va a estar muerto de sueño Bueno, Cindy No empieces con las preocupaciones Que hoy toca cine Mmm De verdad Es que me cuesta Horrores Separarme del niño Esta mañana Cuando me iba a la peluquería Se ha quedado así Así como lloros son Que quería conmigo Me cuesta mucho Me cuesta mucho Pero eso Tenemos que darnos Nuestro espacio También Y es importante Que demostremos A nuestros hijos Que nosotros vamos primero Porque si no Imaginaros Y eso Que os voy a enseñar Lo que vamos a comer Que sé que os encanta Os encanta Que os enseñe Lo que como Me estáis diciendo Todo el rato Que estoy súper delgada Y la verdad Que sí Que estoy perdiendo pesos A pasos O sea Estoy perdiendo pesos A pasos agigantados Pero es que Os lo juro Lo único que estoy haciendo Es comiendo bien Y con eso Quiero decir Que el El nutricionista Me vino genial Para asesorarme un poquito Que si queréis Aprovechar Porque hace unos menos Muy guays La verdad Teniendo muy en cuenta Vuestros gustos Pero también Sobre todo Sobre todo Sobre todo Lo que estoy Intentando Es comer comida real Y con eso Quiero decir Pues mira Ahora me voy a comer Un purecito de verduras Pero Pero la liaré seguro Sabéis Que tampoco Me prohíbo de nada Lo que sí intento Es que Máximo 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 Tres veces a la semana Comer algo O que no sea Así muy Muy real food Pues yo que sé No sé Y sobre todo Si estáis a dieta Creo que un día A la semana Es indispensable Comer lo que os dé La gana Porque La dieta al final No tiene sentido Porque si te pones Tres meses a hacer Una dieta súper estricta Que no te motiva nada Y luego terminas la dieta Y te pones a comer Como antes Pues es que al final No consigues nada Yo creo que Lo mejor es hacer Como he ido haciendo yo Que has ido pues Cambiando de hábitos Poco a poco Pues por la mañana Desayuno cereales Con leche Pues ya no Desayuno cereales Con leche Está Evan Partiéndose de risa Con Abel en la cama No sé si le escucháis Pues ahora Desayuno Galletas con plátano Y avena Que están muy buenas A ver Es que estamos Como son los de siempre Prefiero comerme Un bollo lleno de nata Pero no es nada sano Entonces dentro de lo sano Voy buscando cositas Que me gusten El bizcocho con chocolate Pues me encanta también Me lo voy haciendo Me lo voy sacando Del este Del congelador Del este Ya esto es hablar por hablar Que hoy me voy a comer Un poquito de puré de verduras Y tengo por ahí Unos espárragos blancos Que ni se ven Pues unos espárragos blancos Que me apetecen un montón A lo mejor con un poquito De atún o algo No sé Ya inventaré Que me voy a poner a editar Y nos vemos más tarde Porque no llego No llego A ver que hacen estos Pero que son estos Grititos Pero que son estos Grititos Te hace cosquillas papá Pero tú no te venías A dormir Sin vergüenza Oye Pero que bichejo ¿Qué? Bichejo Sí Tú Tú Bichejo Tú Venga a dormir Vamos Eso es muy bien Mi vida Eso Que a ver si este bichejo Se echa en la siesta Vamos a comer Que ya son casi las 3 de la tarde Un desastre Voy a subir el vídeo Y nos vemos luego Más tarde Pues mientras que Abel Me hace el favor De tenderme la ropa Bueno me hace el favor Corten Corten Mientras que Abel Tiende la lavadora Que él ha puesto Estoy yo Poco colaborativa Mientras que él Tiende la ropa Yo me voy a cambiar Porque llevo 2 horas En el médico Por esto Y mi niño Pasándoselo pipa Bailando Y es que tengo que aprovechar Para contaros novedades Porque si no No llego al cine Y no pienso Perderme La peli de hoy No puedo hacer nada Chicos A ver Os cuento Que es que dicen Que soy muy quejica Pues llevo como 2 semanas Con un dolor en este dedo Tremendo Pero tremendo Tremendo Que yo decía Madre mía Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale pues resulta Que lo he ido dejando pasar Tengo una tendiditis O tendiditis O como leches se diga Tremenda En este dedo Así que bueno Me han puesto la muñequera Bueno me la han puesto No me la he tenido que comprar Que leches Y tengo que tener El dedo inmóvil Durante por lo menos Una semana Para que se me cure Mucho O sea Frío Y Buprofe Joder De verdad Yo no sé que me pasa últimamente Esto es la navidad O yo no sé Tanta emoción No sé que está pasando Pero yo me trago mucho De verdad Puede ser que soy buprofeno Cada 8 horas Y me duele mucho Pero bueno Yo es que soy de Soy la típica Que no se toma nada Hasta que se muere Cosa que Que no está bien ¿No? Porque A ver Yo que sé Si te quita el dolor Y te ahorras el pasarlo mal Después O mucho mejor ¿No? Pero bueno Yo es que a mí me da mucho yuyo Tomar pastillas Innecesariamente Entonces si lo puedo Si lo puedo evitar Pues lo evito Que voy a terminar De guardar esta ropita De Evan Que tenemos por aquí Que estaba en el tendedero Uy Os caísteis Estaba en el tendedero Me encanta este jersey Y me falta maquillarme Y pintarme Para irme al cine Que llevo dos horas En el médico O sea Cuando os digo dos horas En el médico No os exagero Que mi médica Erinda Si me estás viendo Que sé que de vez en cuando Me ve Está en la República Dominicana Vale Mi médica Que se lo pase bien A darnos envidia Pues dos horas esperando Y nada Pues yo iba a pedirme la baja Pero como estaba ella Pues me ha dado Como no estaba ella Me ha dado vergüenza Digo Ay Dios Como me voy a pedir la baja Para una semana Porque pues si no lo sabe Yo soy autónoma Vale Yo soy autónoma Y pago todos los meses A la seguridad social Y ese niño tan bonito Que ya se ha cargado el espejo Lo tenemos aquí Desde hace ya un montón Pegado con celo Porque claro De darle golpes Lo rompe Pero bueno Mirad que guapa voy Mirad que guapa voy Hijo Deja el espejo quietito Con mis botitas Y el vestido Que me compré En Estradivarius Hijo Papá Noel A ver Enséñanos tu outfit Ay 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 Hijo Se está solida en el suelo A ver Mamá te ayuda Ven Dame la manita Así Venga Para arriba Para arriba Oye Que nos vamos Con la tía Michelle Sí Nos vamos Sí De verdad Que no hay cosa Que más adore este niño Que su tía Michelle O sea Se muere Es verla A ver si me da tiempo A grabarle Nos vamos A ver a la tía Michelle Bueno pues Mientras que me pinto Os voy a ir contando Lo de la depilación Porque si no Imposible Me voy a quitar la muñequera Para pintarme Porque es que no puedo Hacer nada con ella Pero de verdad No os he dicho nada Hasta ahora Porque no quiero ser La pesada de turno Quejándome Que bonito queda El papel de baño Y arriba Lo voy a quitar Se me pone muy nerviosa Entonces Pregunta number one Duele mucho Duele mucho Mucho Y sobre todo Si te llamas Cindy Verás tú como me voy Con el ticket Sobre todo Si te llamas Cindy Y tienes el umbral Del dolor muy bajo Como yo De verdad Sobre todo Después del parto Yo le decía a la chica Ay por favor Es que no me apetece nada Que me duela nada Después del parto Me he quedado traumatizada Y no me apetece Nada Nada sentir dolor De verdad Es que es terrible Y a ver Yo que sé El dolor es comparable O yo creo que lo comparo De forma buena Dejadme en comentarios Las que os habéis hecho el áger Si estáis de acuerdo o no Pero bueno Es algo similar Como cuando te quitas Un pelo con las pinzas Pero esto te quita Como diez a la vez Porque lo que hace el láser Es como saltar El folículo del pelito Bueno Esto lo verá Alguna estetician Y me dirá Hasta que habla Pero bueno A mí me da esa sensación Como que el pelito salta Entonces como si saltaran Diez pelitos a la vez ¿Vale? Que me he quedado Sin batería ¿Cómo no? Tengo entendido Que el más objetivo Es el de diodo Que es el que me he estado Haciendo yo ¿Funciona cuántas sesiones Llevas? La zona del recorte del bikini ¿Qué tal? Vale Funciona Funciona 100% Por lo menos en mi caso Yo ya os digo Que os lo recomiendo 100% Que no es dinero Porque Al final Si te pones a pensar Todo lo que te gastas En cera O cualquier cosa ¿Cuántas sesiones llevas? Pues mirad Me pasa un poco De todo ¿Vale? Por zonas Os cuento Yo empecé haciéndomelo En el bigote Porque es que De toda la vida Tenía bigote Que me acuerdo De pequeña Que lo pasaba fatal Porque mi madre No me dejaba quitármelo Y me echaba De coloración ¿Sabéis? De coloración De esa Que te pone el pelo rubio Y claro Yo iba a clase Y ya no solo era La gordita de la clase Era la gordita de la clase Con bigote rubio ¿Vale? O sea Imaginaros Todo lo que os imagináis Que me pudieran decir Es poco Yo ya os digo Que mi infancia Lo pasé Fatal 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 No lo pasé Nada bien Porque Se metieron mucho Conmigo La verdad que sí Que muchísimo Que yo empecé Por el labio Porque tenía Mogollón De bigotillo De bigotillo Vamos a llamarlo Bigotillo De ángel Porque era rubio Y eso En el labio Llevo un porrón De sesiones Más de 10 seguro Pero no se me termina De quitar Y claro Es algo muy visible En las axilas Llevo que me parece Me parece que ya 8 sesiones O por ahí O 10 Más o menos Y es que tengo 3 pelos O sea Os juro Que tengo 3 pelos Contados Pero es que hay veces Que me miro Y digo Ay va Si tengo un pelo De un metro Pero claro Como no tengo más Pues no me doy cuenta Y menos en invierno Ya ves Tú en invierno A mí no que me importan Los pelos La parte de las ingles Y la partecita así cuadrada De encima No tengo nada De nada De nada O sea Es que no me sale Ni un pelo Lo juro O sea Está más suave Que el culito De mi niño Pero lo que es La línea O sea Lo que es Los labios inferiores Sí que tengo todavía Tengo No muchísimo Obviamente La mitad De lo que tenía Pero sí que me queda Me queda Me queda Me queda A mí sí que me avisaron Que es que me habéis escrito Este comentario Diciéndome que Centrosónico No os ha gustado Nada la experiencia Porque os habéis hecho El láser Y no se os ha quitado Justamente Esa Esa zona De El chichi Pero a mí me lo explicaron Me dijeron que era normal Que en esa zona Hay más hormonas Concentradas O lo que sea Y es más difícil Quitarlo Claro que todo puede ser Que de aquí a 5 años Se lleven Los pelos en las piernas Y me los tenga que tatuar Que todo puede ser O sea Si tenéis dudas No os lo hagáis Que ya lleva mucho tiempo Funcionando Ya está muy barato Así que lo mismo De aquí a un año Nos hace microblending En las piernas Es que me meo Os lo juro Dios Que pedazo de pestañas Tengo eh Por favor ¿Alguien que me quiera contratar Para un anuncio de pestañas? Y última pregunta ¿Tiene alguna contraindicación? Se puede dar Estando embarazada Tampoco se puede Si Si estás tomando antibiótico Que me acuerdo Que estaba tomando antibiótico Una vez Y no me lo pude hacer Si se puede hacer El láser Dando el pecho Pero estando embarazada No Y tomando antibiótico Tampoco Porque el antibiótico Lo que hace es ponerte Sensible a la piel Y creo que es como más Hay más posibilidades De que te queme Porque es que al final El láser es calor Estás quemando Yo creo que el folículo Del pelo No sé No me matéis por favor Pero creo que algo de eso Que si lo estáis pensando Dejarlo de pensar ya Porque es que os juro Que merece muchísimo la pena Esa pequeña inversión Listo Tengo los dientes Tengo los dientes Super amarillos Si alguien me los quiere blanquear Que me avise Que os parece la rubia ¿Eh? Ah, por supuesto Por supuesto Yo Los únicos píndoles Que utilizo Son estos De L'Oreal Que espero haberos resuelto Todas las dudas Gracias por aguantarme Que os quiero mucho Y que nos vamos al cine A ver una peli Navidad Y a comer polomitas Que tengo un hambre Que da calambre We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year yo estoy muy triste no os voy a hacer spoiler por si queréis ir a verla bueno os cuento que estoy aquí en los pasillos de los multicines que mi hermana Alicia y Abel se han metido por la puerta de entrar al cine y yo por quedarme a hacer una foto como una idiota pues me he quedado en la última y ha venido el chico de las ahora si que no puedo hacer nada con esta mano ha venido el chico de recoger y me ha dicho que no podía entrar por la puerta y yo jolín que es que se han metido todos por ahí y me dice ella pero tú no porque ya te he pillado y ya has quedado a la vuelta y tengo como 5 minutos de caballito yo creo porque estos cines están súper mal hechos pero mira me ha venido genial guato puede ser que me pierda me muero ¿en serio? que miedo que no salido a centro comercial bueno que he llorado mucho con la película que no quiero hacer los spoilers pero a ver si soy capaz de decir esto tenemos la gran suerte de estar vivos y de poder conseguir todo lo que nos propongamos al otro pasillo no puede ser que miedo os juro que si no estuvierais ahí acompañándome estaría cagada pues eso que que tenemos la gran suerte de estar vivos de tener la oportunidad de conseguir todo lo que queramos yo soy una puta floja de mierda vale ya veo la salida y que eso que echo mucho de menos a mi pequeño que no sé que estar haciendo que que no sé por favor que no seamos racistas que no seamos homófobos que respetemos a la gente tal cual es cosa que me queda mucho para aprender porque yo soy doña quiero cambiar a la gente vale que voy a buscar a mi pequeño a ver que este niño va por la vida como si fuera un niño grande ya a ver el niño grande a ver el niño grande hola mi amor donde está mi niño grande donde está mi niño grande por favor ven mi vida que te he echado de menos mi niño como bajas como bajas te quedas ahí me das un beso niño grande tu solito hoy 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 así llevas tú las dos horas de la película dándote cabezas es verdad oye dame un beso oye dame un besito que te charure menos oye ratón donde va usted hola mi vida si de verdad de verdad dame un beso tramposito que va que va bueno como te de un abrazo a ti no me lo puedo creer a mi no me ha querido decir ni hola que me preguntan siempre pero como se llama mi celo Daniela y yo los dos ¿a que sí? estoy jugando con dos estoy jugando con mi prima Lulu y con otra amiga ay que bien pues que nada que aquí con la despedida nos despedimos que joe estoy yo muy sentimental de verdad me ha gustado muchísimo pues eso desconectar un rato me ha encantado la peli es de esas moñas 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 de llorar pues esa super romántica a ver si Abel aprende porque si no vamos a tener un serio problema y poquito más y muchísimas gracias por estar ahí que no olvidéis de dejar vuestro comentario de quiero mi postal navideña familoc este hashtag en el comentario en todos los vídeos en todos los anteriores por lo menos del 1 al 5 que un besito muy fuerte que quiero un montón y a ser felices que quedarás con ese mensaje estamos vivos así que tenemos todas las posibilidades del mundo de hacer muchísimas cosas cambiamos el mundo entre todos por favor los quiero